Bienvenida al último episodio de la temporada 1 y también al último episodio del año 2022 de Español Casi Perfecto. Me llamo Natalia, soy chilena y soy la creadora de este podcast para gringas que están interesadas en el español de Chile y en la cultura chilena para comunicarse mejor con sus familias chilenas o para vivir en chilito. Y en el episodio de hoy hablaremos de los famosos objetivos de Año Nuevo. Te voy a contar en mi experiencia, en todo lo que fallé antes de empezar a conseguir las cosas que me proponía, pero por supuesto las cosas que estoy haciendo bien en la actualidad. Antes de comenzar con el episodio, quiero que te hagas dos preguntas. ¿Eres de las personas que se propone objetivos de Año Nuevo? ¿Crees que hacer este tipo de rituales es efectivo? Antes de continuar con el episodio, quiero darle las gracias a Don Schwartzov por unirse a Patreon. Don, te mando un abrazo enorme y muchas gracias por creer en este proyecto educativo independiente y perdóname por pronunciar mal tu apellido. Espero que este episodio te sea muy útil. Bueno, ahora sí que sí, seguimos. El 24 de mayo de este año 2022 hice realidad uno de los mayores sueños de mi vida. Pasar mi cumpleaños festejando en el campamento base del monte Everest o The Everest Base Camp. Y aquí tengo que decir que durante mis 20 yo era una cabra o una chica que trataba de estar todas las semanas subiendo alguna montaña acá en Chile. Bueno, a los 30 ya había perdido totalmente la condición física. Lo único que me quedaban eran las ganas de hacer realidad ese sueño que estaba pendiente de la Natalia escaladora del pasado. en el presente de una Natalia sedentaria y que venía arrastrando 22 libras de sobrepeso tras la pandemia del COVID. Pero lo hice y tengo que decirte que hasta el día de hoy cuando me miro en el espejo no logro entender cómo lo conseguí. Y acá lo primero que tengo que decirte es que mi mensaje es precisamente este. La gente normal, común y corriente es la que suele conseguir las cosas. A ver, tampoco es que fue magia. Estuve un año preparándome, pero aún así no estaban las condiciones óptimas para que yo hiciera esa travesía. Las condiciones óptimas que yo esperaba tener para ese momento. Y esto va ligado a otra parte de mi historia, que es a la parte donde había una Natalia que lo hacía todo mal. Y mira, es que en la etapa escolar yo solía ser la estudiante ejemplar. Tenía notas perfectas, conducta perfecta y quizás eso no significa nada, pero en el entorno donde yo crecí, la tasa de abandono escolar, los embarazos adolescentes, la violencia doméstica, el consumo de drogas, entre otras cosas, hacía que los niños no tuvieran mucho futuro. Y realmente te digo que varios niños con los que estudié en el colegio o los mataron en alguna pelea por drogas o en la actualidad son adultos que viven pidiendo dinero en la calle. Por supuesto, no es el caso de todos, pero lo que quiero decirte con esto es que el ambiente donde crecí era extremadamente vulnerable. Y apenas tuve conciencia de eso, que creo que debió haber sido a los 11 o 12 años, lo único que se puso en mi cabeza fue la idea de que tenía que ser la mejor. La mejor en todo para poder salir de ahí, de ese barrio y sacar a mi familia de la pobreza. Bueno, ese fue precisamente uno de los caminos que me llevó a cometer muchísimos errores porque me obsesioné con la idea de ser la mejor. Y ya, a ver, es que la escuela donde estaba, ser la mejor no era algo muy difícil. Luego, me acuerdo que mis padres pudieron salir de ese barrio y yo pude tener acceso a una mejor educación secundaria, o la media, como le decimos en Chile a la educación secundaria, siempre en las escuelas municipales o públicas, pero ser la mejor se ponía un poquito más pesado. El problema es que mientras pasaban los años ya en la universidad, y obviamente yo tenía que entrar en la mejor universidad del país, ser la mejor en todo era una carga insoportable que me estaba volviendo loca. Empecé a ser la víctima de mi propia meta y me estaba matando. Llegó un punto en el que estudiar en la universidad siendo la mejor y trabajar al mismo tiempo se me hizo insostenible. Y aquí me acuerdo de un día en que estaba esperando mi turno para un examen oral en la universidad y de pronto, no sé cómo, desperté en la cama de un hospital conectada a una máquina que me estaba haciendo un electrocardiograma. Por si no lo sabes, un electrocardiograma es un examen que verifica el funcionamiento correcto del corazón. Bueno, acá va mi segundo mensaje. Realmente tienes que saber que no puedes con todo. Es así de simple. A veces no vas a poder con todo y vas a tener que desechar tareas o pedir ayuda. El día tiene 24 horas, tu energía y tu tiempo es limitado. Suena simple, pero la verdad es que no lo es y la verdad es que para mí no fue tan simple aceptarlo. Quizás en parte yo agradezco a esa Natalia de 11 o 12 años que se obsesionó con la idea de que realmente no había límites para nada porque me ayudó a ver más allá de mis propios límites y hasta el día de hoy yo me sigo creyendo un poco ese cuento. Tengo que reconocerlo. Mi problema fue que seguía arrastrando ese pensamiento obsesivo que tuve a los 11 o 12 años hasta pasados los 20 años, lo cual en mi caso personal fue una tremenda estupidez. Porque era precisamente ese mi problema, que me rehusaba a cambiar de opinión o a ver otras opciones en la vida. Y eso, mi querida gringa, ha sido lo más difícil de todo y está relacionado con el tercer mensaje que te quiero dar el día de hoy y es que tus metas tienen que estar relacionadas más con el ser que con el tener. Y para ser a veces, tienes que estar dispuesta a cambiar. ¡Y puta que cuesta la wea! Espero que hasta acá no pienses que la versión de mí que dejé morir era una persona determinada y con objetivos porque no hay nada más alejado de la verdad que eso. Primero, porque yo pensaba que había que tener cualidades sobrenaturales, como ser la mejor en todo, y que eso era lo que me iba a funcionar para conseguir cosas en la vida. Y la verdad es que puedes conseguir lo mismo o incluso más siendo perfectamente normal. En segundo lugar, porque el creer que puedes con todo es una estupidez del sistema neoliberal. Ya, hablando en serio, el problema de esa creencia de que puedes con todo es una falta de foco tremenda. A veces tienes que delegar tareas o pedir ayuda simplemente, o quizás desechar algo para enfocarte y poner todo tu tiempo y energía en lo que realmente necesita tu atención. No tenemos todo el tiempo del mundo ni todas las fuerzas para hacerlo todo perfecto, todo el tiempo. Así que prioriza. Y en último lugar, tienes que estar dispuesta a cambiar de opinión. Suena fácil, pero es difícil. Tan difícil como el mismo verbo ser en español. Y si eres una de mis alumnas y estás escuchando esto, ya sabrás que el verbo ser habla de las características y las características son internas. Pero otra cosa que, si eres una de mis estudiantes, sabes, pero ya de sobra, es que el verbo ser no es permanente. El verbo ser cambia. Si yo digo que Juan es mi amigo, eso no es permanente. Juan y yo podemos dejar de ser amigos. Pero aquí no estoy para darte una clase de gramática. Si quieres ser alumna mía, te dejo un enlace en la descripción del episodio con la lista de espera para el año 2023. Vamos a retomar la idea. Lo que quiero decirte con esto es que si la forma de ser de hoy en día no te ha llevado a conseguir los resultados que necesitas, el problema que haya que tratar quizás es ese. Estar dispuesta a cambiar y dejar de aferrarte y obsesionarte a lo que ya no te está sirviendo. En resumen, no esperes condiciones sobrenaturales para conseguir eso que necesitas. Ponle foco a lo que realmente tienes que hacer y pide ayuda, delega o descarta lo que no sea indispensable para conseguir tu objetivo y tienes que estar dispuesta a cuestionarte y a cambiar si es necesario. Vamos con la última parte del episodio que son los aspectos prácticos del asunto. Como atea que soy, no creo en nada y estoy bien con eso. Parte de no creer en nada es que no creo ni en la buena suerte, ni que en mi signo zodiacal determina mis conductas, ni que poniéndome calzones amarillos en la víspera del año nuevo voy a traer la buena suerte para el año que empieza. Realmente no, no creo en nada. Pero también soy una humana que vive en una sociedad y que le encantan los ritos. A ver, y es que los ritos asociados a las celebraciones me encantan porque es una forma de medir el tiempo y a mí me encanta medir cosas. Calcular, sacar cuentas, etc. Bueno, y aquí tengo que decir que mi rito favorito de fin de año es que cada año, las dos últimas semanas de diciembre, yo me tomo unas staycations. Ya sabes, dejo de trabajar, me quedo en mi casa, no viajo, ni hago muchos planes de nada. Primero, porque necesito desconectar. Pero en segundo lugar, porque tengo una cita impostergable, es decir, que no puedo posponer conmigo misma durante esas dos semanas. Y es que yo me reúno realmente conmigo misma un par de horas al día y evaluamos el año que se acaba y diseñamos el año que empieza. Me felicito por las cosas que hice bien, también le dedico un tiempo a los objetivos que no pude cumplir, pero tratando de no castigarme por eso. A ver, quizás tú no puedas tomarte dos semanas de vacaciones a fin de año y no es necesario que lo hagas. Yo lo hago porque en este caso yo soy mi propia jefa y porque con mi sistema de vida actual es lo que más me acomoda. En estas fechas, mis estudiantes o están terminando sus cursos conmigo o están de vacaciones también, así que me permite esa licencia. Pero con 15 a 30 minutos al día debería funcionar igual. Tú, contigo misma, con nadie más, excepto tus objetivos. Pero de verdad, tómatelo en serio. Lo segundo que hago es que no me lleno de objetivos. El año pasado, recuerdo que me puse cuatro objetivos, de los cuales este año solamente conseguí tres. Así que este año me voy a poner solamente tres objetivos. Pero no todo es perfecto y cometí un gran error el año pasado. Bueno, y ese error fue no ponerme a mí misma como un objetivo a mejorar. Me descuidé y mi salud física y mental se deterioró. A ver, y es que si te pasas, como diríamos en Chile, con el poto pegado a la silla, quise decir sentada frente a mi computador, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, es que no iba a terminar el año siendo Usain Bolt, precisamente. Así que, ya sabes, menos es más. Para 2023, no se me puede volver a olvidar que soy una simple humana con nada más que 24 horas al día y que necesita estar saludable para vivir mejor. Lo tercero que hago es que una vez que tengo los objetivos claros y que esos objetivos son realistas porque acuérdate que también tienes una vida que vivir, tienes que ver cómo los vas a conseguir. Y quizás esta es la peor parte porque nuestros cerebros no están diseñados para lidiar con esto. No estamos diseñados para enfrentar grandes problemas, huimos de eso o lo postergamos todo lo que podemos porque no nos gustan ni los problemas ni los cambios. Así que, lo que a mí me funciona en este caso es dividir. Dividir esos grandes problemas en pequeñas acciones mensuales, semanales y diarias. Recuerda que probablemente tengas un trabajo, hijos, una pareja, qué sé yo. Por lo tanto, tus horas libres sean con suerte una o dos al día después de todas esas obligaciones. Si tu objetivo para 2023 es mejorar tu español, a ver, porque si escuchas este podcast ya sabes español, yo me preguntaría ¿para qué? ¿Para qué quieres mejorar tu español? ¿Para que la próxima vez que estés con la familia de tu pareja chilena puedas entender las tallas o jokes en las reuniones familiares? ¿Y para qué quieres entenderlas? ¿Para sentirte integrada? ¿Para saber qué responder cuando se ponen pesados? ¿Para qué? Y esta es la peor parte de todas, la preposición para. Fíjate que no estoy usando por, porque no estoy hablando del background o de tus motivos, de lo que hay detrás tuyo. Estoy hablando del para, de la preposición que mira hacia el futuro, de la que va hacia adelante. Cuando tú te preguntas el para qué quiero esto, inevitablemente miras hacia el futuro. La persona qué vas a hacer con esa decisión, cómo te vas a sentir, lo que vas a conseguir y debe ser lo más difícil y necesario porque haciéndote esta pregunta sabrás si ese objetivo merece estar o no en tu lista. A ver, supongamos que ese objetivo, mejorar tu español, merece estarlo. Tienes que hacerte algunas preguntas. Primero, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Vas a hacerlo sola o vas a buscar una profesora? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para conseguir ese objetivo? Por favor, sé realista en esta parte. A mí me ha tocado rechazar estudiantes que vienen con unas metas que realmente son imposibles de conseguir. Te digo con toda honestidad que a mí como coach de idiomas no me gusta hacerme cargo de las urgencias ni de las malas decisiones de otras personas. Por ejemplo, el típico estudiante que llega con un nivel A2 y que en seis meses quiere dar el examen DELE nivel C1 con una clase a la semana sin hacer nada por su cuenta durante los días que no tiene clase conmigo porque no tiene tiempo y porque su vida es muy difícil. No, 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 no. Amiga, sé realista y recuerda que pagarle a un coach o a un profesor de idiomas no es garantía de absolutamente nada y esta frase es la misma que me dijo el guía de la expedición al Himalaya en su momento. Estar aquí, haber pagado esta expedición no es garantía de que todos vayan a llegar al base camp y hubo gente que no llegó. Otra pregunta que tienes que hacerte es ¿cuánto tiempo vas a dedicarle a ese objetivo? ¿Una hora con tu profesor a la semana o quizás dos? Ok, pero ¿qué vas a hacer tú diariamente por tu cuenta cuando la profe no esté? ¿Vas a leer un párrafo en voz alta cinco minutos de lunes a viernes para mejorar tu pronunciación? ¿Vas a unirte a un grupo de idiomas? ¿Vas a cambiar la configuración de tu teléfono al español? ¿Vas a hablar aunque sean quince minutos al día con tu pareja chilena en español? Sea lo que sea que hagas hazlo todos los días y hazlo poco pero hazlo sostenido recuerda que nuestro cerebro odia las tareas grandes con mis alumnas lo que hacemos es que nos enviamos mensajes de audio por whatsapp por telegram todos los días de lunes a viernes uno al día yo les doy un tópico en la semana y a veces lo eligen ellas incluso y lo que hacen es mandarme un mensaje de audio donde luego yo les doy el feedback las que lo aprovechan por supuesto suelen tener mejores resultados que las que no lo hacen y aquí no hay ningún misterio la verdad es que esto te toma menos de 10 minutos al día y de verdad no tienes 10 minutos al día para dedicarse a tu objetivo yo tengo que reconocer que amo las acciones pequeñas pero cotidianas si sumas esos 10 minutos al día en una semana es una hora de clases y al mes son 4 horas extra que estuviste haciendo algo casi sin darte cuenta te repito la gente normalita es la que consigue las cosas otra cosa que yo haría en tu lugar si quisiera mejorar español este año sería revisar mi objetivo cada cierto tiempo a ver no es que te pongas el objetivo de mejorar tu español y bueno dejarlo ir si te pusiste una meta de un año revísala por lo menos a los 6 meses si a los 6 meses vas a la mitad de camino vas bien y si no bueno vas a tener que hacer algún cambio lo que yo hago personalmente es que divido mi año en trimestres y voy ajustando a partir de eso porque en realidad al principio cuesta ser constante e identificar lo que estás haciendo mal último consejo del día chunks ya tienes una meta ya tienes las acciones cotidianas a seguir pero resulta que se te pasó el día y no pudiste tener 10 minutos para dedicarle a tu objetivo a todas nos ha pasado lo que a mí me funciona es poner un hábito nuevo un hábito que quiero sostener en mi vida justo debajo de otro hábito que ya tengo arraigado de un hábito que ya es seguro en mi vida todas hacemos cosas de manera automática bueno si hay un hábito nuevo que quieras incorporar pon ese nuevo hábito justo debajo o después de ese hábito que haces automáticamente lavarte los dientes tomarte un café qué sé yo yo pongo mis hábitos nuevos justo después de darle la comida a las 6 de la mañana a mis gatos porque mientras tenga gatos sé que es algo que no puedo dejar de hacer y mis gatos necesitan comer a las 6 de la mañana así que les doy la comida y empiezo luego con ese hábito nuevo que quiero incorporar y realmente a mí me funciona y por supuesto no te olvides de felicitar abrazar y festejar a la persona que hizo posible todo eso que conseguiste a ti misma al final del día eres la persona que más te ama y la que siempre va a estar contigo incluso cuando las cosas se pongan feas te dejo un abrazo enorme mi querida estudiante y nos vemos en 2023 y eso es todo por hoy mi querida estudiante espero que te haya servido este episodio en realidad los consejos que te doy son solamente los que me funcionan a mí ve tú si hay alguno que te sirva y lo puedas aplicar si te gustó este episodio no te vayas sin dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita de podcast suscribiéndote o escribiéndome una reseña positiva esto me ayuda a seguir creciendo y dándole continuidad a este proyecto educativo independiente nos vemos en 2023 mi querida Queen que estés súper bien y recuerda para hablar español no necesitas hacerlo perfecto just be yourself nos vemos el próximo año chao 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 Gracias.